Muy buenos días hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. La escritura para esta mañana nos dice lo siguiente, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. El poeta bíblico inspirado por el Espíritu Santo demanda lo siguiente, reconoce. Esto de reconocer o aprender, saber, reflexionar o entender es un ejercicio que involucra la mente y el corazón. Es una instrucción que el Señor le da a su pueblo, en este caso Israel, y esto significa, oh Israel, lo que debes saber y lo que debes tener presente en tu mente y en tu corazón es que Jehová es Dios de los cielos y de la tierra. Es decir, el Señor no solo es Dios de ustedes, sino también el Dios de toda la creación. Él está por encima de todo, Él es soberano, es soberano sobre todo y es juez de todos. Esta es la idea central de este discurso que da Moisés. Esa es la realidad que debe estar presente y debe gobernar tu vida y mi vida. También debe ser el punto de partida y el marco de referencia para todo lo que vemos, para todo lo que hacemos y para todo lo que pensamos. La realidad es esta, hermanos. Dios es más grande, Dios es el soberano y no podemos escapar de Él porque Él lo satura todo, Él lo llena todo. No podemos decirle a Dios, quédate aquí porque allá donde voy a ir no puede decir. Esta es una gran verdad que está sobre cada persona que ha existido en todo lugar y en todo tiempo. Ya sean bautistas, ya sean previterianos, ya sean budistas o hindúes, ateos o agnósticos, lo que sea. Todos, todos, absolutamente todos estamos en el mundo creado por Dios y vivimos bajo las reglas de Dios. Este es su mundo. Él lo rodea todo. Él lo llena todo. Él quiso desde los días de Moisés que su pueblo estuviese consciente de esta verdad que es eterna, que sea una convicción dominante en su forma de pensar, que influye en sus vidas, en sus decisiones y que sea una verdad determinante en la vida. Por eso les dice que deben tener estas cosas grabadas en lo más profundo de su mente y su corazón. Que esta realidad, hermanos, que también nosotros no podemos negar, sea parte de nuestra vida, que afecte a todas las áreas de ella. En otras palabras, que toda nuestra vida la vivamos siempre ante el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el más grande. Amén.